Vamos a conversar ya con Marcela Cano, que es abogada, coordinadora del área de legales de la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata de Personas. Marcela Cano, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto estar en tu programa y un saludo a todos los radioescuchas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Marcela, ¿cómo es el tema de trata de personas en la Argentina? ¿Es un problema muy, muy importante? ¿Es algo que no pasa tanto? ¿Cómo debemos preocuparnos de ese tema en la Argentina? Bueno, a ver, es muy amplia tu pregunta y también la respuesta es muy delicada. Desgraciadamente, cuando hablamos de trata de personas, estamos hablando de crimen organizado. La trata de personas va acompañada de otros delitos conexos y uno de ellos es el tema del narcotráfico. Argentina hace unos años era, en el caso de la trata de personas, era solamente un país de tránsito y hoy es un país de origen y de tránsito también y un lugar o un espacio de mantenimiento de víctimas de trata a lo largo y a lo ancho del país. Te cuento que en el día de ayer, mejor dicho, el 11 y el 12 de julio, se trata en este periodo de gestión nueva que tiene la República Argentina. En esa mesa interviene el Ministerio de Seguridad, intervienen fiscalías especializadas centrales, representantes del Ejecutivo de cada una de las provincias que componen la República Argentina y miembros de la sociedad civil. Uno de los detalles que me parece importante comunicar en tu espacio es que la provincia de Corrientes no se presentó sobre la mesa y al inaugurar las palabras de esta mesa, que es tan importante, porque aquí se habla de la problemática de cómo se va a perseguir el delito de trata, cómo se va a reparar a la víctima de trata, qué hace para combatir el crimen organizado, el que no participe en muchas provincias, el que no haya participado en las provincias de Corrientes es preocupante y nos deja la lectura que el delito de trata no tiene la importancia que debería tener. El que las provincias no se hayan presentado a la convocatoria para estar presentes en este Consejo Federal, que ya hace muchos años que viene funcionando, es realmente preocupante y grave. Me parece también, y lo hemos hecho destacar como asociación en esta mesa, como parte de este Consejo, la preocupación en que desde que se creó la ley de trata en la Argentina sigamos teniendo los mismos problemas que teníamos antes de la ley, promulgada la ley y después puesta en vigencia de la ley, como son, por ejemplo, los blancos que tenemos en la frontera, como son la problemática de falta de conocimiento de fiscalías y jueces en el caso de investigación de trata, como es también el que ante la desaparición de un niño, de una niña o de un adolescente, la hipótesis de trata sea la última a que se investigan. Sí. Lo que yo digo es, ¿cómo funciona el sistema, por llamarlo de alguna manera, entre comillas? ¿Está implicada la gendarmería? ¿Están implicados los jueces? ¿Están implicadas las policías? Digamos, ¿cómo es el salvoconducto para sacar a un chico, por ejemplo, del país? ¿Cómo funciona ese esquema? A ver, esto es clarísimo. Si no existe una connivencia entre las fuerzas de seguridad y el poder político de cada una de las jurisdicciones, es imposible. Es imposible. Pero... No se puede estar tan sucio, digamos, porque yo digo, a ver, que alguien haga la vista gorda con, no sé, un auto, pongamos un auto, pongamos una heladera, pongamos... Es un delito, pero hace la vista gorda con un bien material. Ahora, que hagan la vista gorda o que agarren plata para que alguien se lleve un chico de cinco años para explotación sexual. Se puede estar tan sucio, tan sucio. Puede ser, a ver, puede ser explotación sexual o puede tener otra finalidad, ¿eh? Por ejemplo, por ejemplo, la extracción de órganos, depende de las edades, si es más chiquito, directamente una adopción irregular, ilegal. Y un niño, hoy por hoy, por lo que nos han comentado en el exterior, para la venta de órganos, por ejemplo, está alrededor de dos millones de dólares. Lo van fragmentando, es muy duro lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero lo van fragmentando órgano por órgano. Como si fuese, digamos, un cerdo, digamos, que le venden una carnicería, como si lo vendieran en una carnicería, digamos. Exactamente, exactamente. Se hace eso, eso existe. Y después... No está solamente en las películas, eso está en la realidad. No, no es una película, no es ciencia ficción esto. Por eso es tan importante que la sociedad hable de lo que significa la trata, de lo que significa, no solamente en niños, por supuesto, ¿no? Eso también está principalmente en mujeres, adolescentes o adultas también, que son explotadas. Por eso el rédito económico que deja la trata de personas es impresionante. A ver, el narcotráfico deja dinero, pero la droga es algo que se consume y se fuma. Pero la persona humana se puede vender muchas veces a diferentes personas. Es consumida de manera constante a lo largo de su vida. Que también, dentro de este circuito de trata, es corta. ¿Cómo pueden mirar a su hijo todos los días pensando que lo compró? Que es un chico robado y yo compré un chico robado y es mi hijo. Entonces, cuando viene un amigo a mi casa me dice, ah, ¿tenés un hijo? Sí, lo compré. Compré un hijo. Digamos, ¿cómo funciona en la cabeza de esa gente? Bueno, eso hay que hablar ahí desde un perfil. En el tema de una adopción entran diferentes personalidades, ¿no? O sea, la persona que sustrajo al menor, la persona que lo vendió y la familia adoptante. Esa familia adoptante podría llegar a ser en algún punto de buena fe o no, ¿sí? Yo no sé si estamos frente a esa situación en el caso Lohan, pero en un caso hipotético, yo no sé si es la persona que adopta o la persona que recibe a ese chico tiene idea de todo lo que atraviesa a esa criatura. Si yo dejo embarazada mediante abusos ya programados o predeterminados a un adolescente le sustraigo al pibe y se lo doy a una familia... Eso ya es la ESMA, digamos, ya estamos volviendo a la ESMA. Pero es que justamente la presidenta de nuestra asociación habla de terrorismo de Estado en democracia porque se ha... Se está... Esto que estamos hablando es algo que lo sabe toda la comunidad. Por ejemplo, de Misiones, de Corrientes, de Entre Ríos, de Formosa, de Chaco, no es desconocido. No es que apareció el caso Loan de la nada y empezó a hablarse de lo que es la trata y empezó a hablarse de alquiler de vientos de manera ilegal y empezó a hablarse... No, no, no. Esto es lo que convive con nosotros todos los días. Lo que pasa es que quizás no llegue a Buenos Aires que es donde dice recibir Dios. Ahora... Pero esto es algo que se convive y está. ¿Se ha destapado una cloaca a partir de esto? Por supuesto. ¿Se ha destapado una cloaca? Yo escucho historias, relatos de especialistas como ustedes que nunca había escuchado. Que nunca había escuchado. Se ha destapado una cloaca de una profundidad infinita. Terrible. Terrible. Pero por un lado, esto tiene lo bueno y lo malo, ¿no? Lo malo que es que estamos en una situación inexplicable de la justicia donde no hay avance, donde nos quieren imponer y no está mal un código diferente que dicen que va a traer muchísima celebridad en todos los casos, donde nos quieren decir que estamos con las mayores herramientas de tecnología y tenemos una investigación tan deplorable tan obstaculizante, tan negligente como es la del caso Lovan que se ha repetido a lo largo de los últimos años. Caso Sofía Herrera, caso Guadalupe Lucero. Ahora, los países más avanzados o que más se protegen de esto, ¿cómo lo hacen? Bueno, a ver, esto es una problemática que abarca al mundo, creo. No es que nosotros somos la oveja negra y los demás países están espectaculares. No, 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 no. Sí, tienen procedimientos diferentes, por ejemplo, el alerta en Estados Unidos se maneja de una manera mucho más acelerada que nosotros. Nosotros, nuestra alerta Sofía no estaría dando el rendimiento que debe dar y para lo cual fue creada. no es posible que se tenga que esperar 72 horas para poder poner en funcionamiento el alerta Sofía cuando se trata de un niño. No es posible que tenga que tener una orden judicial para que se ponga para que explique cómo saben que podría llegar a ser una desaparición para que se ponga en marcha el alerta Sofía. En lo personal me parece totalmente negligente y esto lo hemos hecho saber aquí en la mesa del Consejo Federal y hemos apoyado la propuesta de que haya este cambio. Ahora, explíqueme para finalizar y ya la liberamos cómo debería ser ese cambio ese cambio debería ser legal cómo deberían ser los cambios para salir de esto. Por supuesto esto tiene que haber primero un cambio en el ejemplo en la alerta Sofía tiene que haber un cambio total donde un juez de cualquier jurisdicción ordinaria recibe una denuncia o un fiscal recibe una denuncia de la desaparición de un niño una niña y un adolescente inmediatamente debería darle la alerta Sofía para que la justicia federal también comparta la investigación. Esto no quiere decir un avasallamiento de la jurisdicción lo que quiere decir que se comparta porque acá la prioridad la tiene que tener la búsqueda del niño del niño del adolescente. Esto es trabajar internalizando lo que significa el delito de trata. Si yo no actúo de la manera inmediata en las primeras cuatro o cinco horas voy a estar en la misma situación que vive la madre de Guadalupe Lucero voy a estar en la misma situación que vive la familia de Logan Peña. Bueno, no sé por qué esto necesita un estado presente un parlamento presente mejorando las leyes una seguridad de fuerzas de seguridad nacionales que se esté cambiando los métodos fronterizos aduaneros digamos necesita tantos cambios que yo no veo que nadie esté pensando en esos cambios. Exactamente comparto tu idea comparto que es una vergüenza que con los tratados internacionales que tenemos suscriptos con las leyes que tiene Argentina porque mirá que te estoy hablando de solamente un cambio de un sistema como es el sistema Sofía no te estoy hablando de crear leyes porque ya lo tenemos a eso lo que pasa es que no la incorporamos a la práctica como todo lo que pasa en Argentina tenemos divinas leyes hemos tenido muy buenos organismos que lo que se hace no aplicar o no funcionar como deben hacerlo ese es nuestro problema Exactamente Bueno, Marcela Cano abogada coordinadora del área de legales de la asociación civil Madres víctimas de trata de personas muchas gracias buen fin de semana Un placer muchas gracias Muchas gracias hasta luego muchas gracias